Vamos a hacer ahora la conversión entre kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado a libras fuerza sobre pulgada cuadrada. Pulgada es IN. Es una abreviatura de INCH, que es pulgada en inglés. Entonces tenemos el factor de conversión. Es decir, por cada libra fuerza sobre pulgada al cuadrado, el equivalente en kilogramos fuerza va a ser de 0.0703 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces vamos a hacer un ejemplo aquí. Aquí tenemos, vamos a poner dos kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, que queremos convertir a libras fuerza sobre pulgada al cuadrado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la operación inversa a convertir de libras fuerza a kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces dividimos dos entre el factor de conversión 0.0703, sacamos la calculadora, hacemos la operación 2 entre 0.0703, y el resultado que nos da es 28.449, y bueno, una serie de números ahí. Lo podemos dejar en 28.449, sería 28.45, redondeando. Vamos a hacer otro ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo, vamos a suponer que tenemos 3 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, para convertirlos a libras fuerza sobre pulgada al cuadrado. Hacemos lo mismo, vamos a hacer otro ejemplo, 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 vamos a hacer otro ejemplo y 2.67 vamos a dejarlo así libros fuerza sobre pulgada al cuadrado